La base de Hiruma en Nagoya, Japón, representó la culminación de la primera etapa en Oriente del Hércules C-130 que condujo a los cadetes del último curso de la Escuela de Aviación Militar en su décimo noveno viaje de instrucción. La ciudad nipona en la que se amalgaman las tradiciones milenarias del pueblo amigo con una pujante realidad industrial, recibió cordialmente a los viajeros encabezados por el titular del Instituto de Córdoba. Los arrozales subrayan un paisaje insólito para nuestros cadetes. Y el contraste surge con la visita a una moderna fábrica de aviones. Modelos de recentísima concepción salen de esta planta y trabajan millares de técnicos y obreros especializados. El recorrido por las distintas secciones se cumple detenidamente. La visión directa y las explicaciones a nivel de expertos constituyen una contribución importante a la formación de los futuros oficiales de nuestra Fuerza Aérea. El dilatado viaje entre cuyos objetivos figuran prácticas de aeronavegación, aproximación y entrada a aeropuertos internacionales, vuelo transpolar y meteorología aplicada apunta a sí mismo a ser del aula volante que es el avión una elocuente manifestación de la realidad argentina frente a los pueblos del mundo. El diálogo amistoso con los países amigos se concreta en las visitas a ciudades que, como Nagoya, son expresión de un modo de vida distinto y de una cultura diferente de altos valores espirituales. Las calles, con el exotismo de sus carteles y con una fisonomía que une el presente con el pasado, son escenario singular para la inquietud y el deseo de conocimiento de los cadetes. Cumplido el plan establecido, el Hércules se apresta a continuar su vuelo. Cordiales despedidas y la quina que lleva por el mundo los colores de la patria pone rumbo a Manila, tierra de fraternas resonancias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!